¡Hola chicos! Y bueno, vamos con la última hora de Neymar, porque sí, se ha calentado todo, sí, Neymar, ahora mismo parece que es objetivo del Barcelona, os voy a contar toda la información, os voy a contar toda la última hora sobre Neymar Junior, porque se ha ofrecido, el PSG está dispuesto a que se vaya, se habla de una cesión y os contaré cuál es la postura del Barça, de Laporta y de Xavi Hernández. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Ahora, dicen que se ha calentado el tema de Neymar, e información de Gerard Romero que vais a alucinar. Gerard Romero en Gijantes, sabemos que tiene buena información, asegura que Neymar Junior sigue ofreciéndose al Barça cuando dice sigue ofreciéndose, es porque Neymar Junior este año se ha ofrecido varias veces. ¿Vale? ¿Está dispuesto a rebajarse el salario para llegar al Barcelona? Algo que es lógico, porque está cobrando una cantidad desorbitada, es una cantidad muy loca, es una cantidad que... Es imposible que el Barça pueda pagar, es imposible, es imposible, por lo cual tiene que rebajarse el salario sí o sí. Que Piniza Javi, que por cierto, ayer subió foto Neymar Junior en Ibiza, sigue en Ibiza con Piniza Javi, que ahora mismo es el agente, está planteándose una cesión. Parte de la directiva estaría de acuerdo, pero el gran problema es Xavi Hernández. Xavi es el que tiene dudas. Xavi es el que ya lo dijo además hace poco en una entrevista que, como compañero y tal, que sí que muy bueno, pero que, bueno, como jugador como que no entraba en sus planes. Veremos. Veremos. Yo lo que os he dicho siempre es que por la puerta lo ficharía hoy mismo. Bueno, si por la puerta fuera, fichaba hoy mismo a Neymar Junior, porque es un cromo que le gusta, porque a la puerta es un presidente que le gusta el tema de las estrellas y fichara a uno y a otro, sabe lo que vendería. El marketing que tiene ahora mismo Neymar Junior es increíble, tiene mucho marketing, va a vender muchas camisetas, va a generar muchísimos ingresos, mucho interés. Esto es una realidad, pero Xavi tiene sus dudas. Según Jera Romero, la calentada con Neymar Junior es real. La opción y la carpeta están encima de la mesa. Lo de Neymar Junior ahora mismo se está planteando de manera muy seria, muy seria. Y que, en todo esto que están hablando de Ousmane Dembélé, que nunca ha estado el nombre ni de Ansu Fati ni de Neymar Junior, que no han sido ofrecidos, ni un intercambio, nada de esto. Eso es, aparte de lo de Ousmane Dembélé, pero que ahora mismo, con las ventas que el Barça hará, creen que podría acometer este fichaje siempre en modo de cesión. Que es por lo que me gusta un poco más. Sabéis que yo siempre, incluso cuando sonó hace tres años, y era mucho más joven, que ahora ya tiene 31, que aún así creo que está a tiempo. Sabéis que yo siempre he sido uno de los que ha dicho que no hay que fichar a Neymar Junior, por muchas razones. Una, porque se fue mal del club. Dos, porque tuvo denunciado al Barça hasta hace muy poco. O sea, es un tío que nos ha denunciado tres veces. Tres. Y luego, deportivamente, sí, es muy bueno cuando quiere. El tema es cuando quiere. En los últimos años ha tenido muchísimas lesiones. Ha sido poco profesional, ha estado con sobrepeso. O sea, es un jugador que, en los últimos años, no ha estado al nivel que se esperaba de él. Ahora bien, como cesión, es la opción donde yo sí que lo veo bastante factible. Cedido sí, porque es diferente a que venga con un traspaso como querían hacer en su día. Bartomeu quería pagar por él ciento no sé qué millones. Pero un año cedido, cuidado. Porque si Xavi Hernández es capaz de sacarle todo su juego y poner bien a tono a Neymar Junior y está centrado, Neymar Junior es uno de los mejores del mundo. Es decir, Neymar Junior, al cien por cien, como un profesional, es un top tres del mundo. La gran pregunta es esa. ¿Cómo vendrá? Pero si es una cesión con opción de compra. En caso de que queramos, o sea, si mientras no sea obligatoria, yo lo veo bien. Porque una vez que está aquí un año y vemos cómo rinde, qué tal se comporta, su haciutud, lo profesional que es, quizás nos interese quedárnoslo un año más, pero quizás no. Por lo cual hay que tener mucho cuidado y hay que ver las condiciones. Hay que ver las condiciones que hay con el tema de Neymar Junior. Según también el Sport, que también se hace eco de esta información, David Bernabéu dice que el PSG también ha ofrecido a Neymar Junior a el Barcelona, que estarían dispuestos a una cesión, parece que se confirma. Y la gran duda es esto. Mucha gente de la directiva, Laporta y muchos otros directivos lo quiere. Laporta considera que puede ser un golpe encima de la mesa en el mercado impresionante. Y el que tiene dudas es Xavi Hernández. Que hay alguno en el staff técnico que sí que lo vería con muy buenos ojos en el sentido de, si somos capaces de modelarlo, si somos capaces de que esté centrado, sea un profesional, sería un fichaje muy top. Y la gran duda de Xavi Hernández, que no sabe si es lo que necesita este vestuario. Es que es la gran duda. Es que es la gran duda. ¿Qué hacer con él? ¿Qué hacer con Neymar Junior? Yo lo veo aún muy complicado. Yo lo sigo viendo muy difícil. Yo sigo viendo... Que es un fichaje que aún así, por mucho que se rebaje el salario, se lo tiene que rebajar... Ahora creo que está cobrando unos 30 millones. Se lo tiene que rebajar mínimo a 10 millones. Si Neymar está dispuesto un año cedido en estas condiciones, sí. Y luego hay que ver. Porque yo sigo pensando que el objetivo número uno es Bernardo Silva. De hecho, mañana hablaré de ello, pero ya hay oferta oficial. Ya están hablando. Bernardo Silva con el Barça, el Barça con el City. Es el objetivo número uno de Xavi Hernández. Es el que quiere. Bernardo Silva. Y lo van a intentar hasta el final. Eso no quita que Neymar Junior sea otra opción que gusta mucho a la directiva que se está ofreciendo y que parece que incluso el PSG lo dejaría salir. Vamos a ver qué pasa. ¿Todo puede ser humo? Todo puede ser humo. Pero claro, si ayer este hombre, como digo, el jeque, asegura al 100% que jugará en el Barcelona, hoy ha dicho un poco más de lo mismo, que lo asegura, y que si no es así, que cierra todas sus cuentas, y ahora mismo Gerard Romero está diciendo que es cierto, que es una opción que es real, que el Barça está estudiándolo, y que ahora mismo hay un pulso entre Laporta y Xavi, un pulso entre comillas, bueno, para ver quién gana, porque, repito, Laporta si lo quiere, Xavi es el que tiene dudas. No es que no lo quiera, no es un no rotundo, pero el que tiene dudas sí que prefiere a otros como Bernardo Silva. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Bueno, a ver qué pasa, mañana sabremos un poquito más, en las siguientes horas hay que esperar, pero cuidado con lo de Neymar, porque están diciendo que se ha encendido todo, que es una opción real, y en fin, a mí me cuesta creerlo, repito, yo lo veo muy complicado, muy complicado, pero bueno, hay que ver las condiciones y a ver qué va pasando, porque ya sabemos que en las siguientes horas, días, semanas, el mercado se va a volver loco, y sobre todo, en el momento que se marche Ousmane Dembélé, Franquecie, va a ser una locura, va a salir de todo. En fin, quiero saber vuestra opinión, qué os parece esta última hora, ya sabéis, like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.